Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como cambiar el cursor en Windows en unos pocos pasos para que puedas darle un toque personal a tu experiencia de usuario Por eso sin mas, comencemos Bienvenidos a comohacer.com El cursor es uno de los elementos mas utilizados en la interfaz de Windows y aunque el diseño predeterminado es funcional, puedes personalizarlo para que se adapte mejor a tu estilo o necesidades Cambiar el cursor en Windows 10, 8 o 7 es un proceso sencillo que no requiere programas adicionales y te permite elegir entre una variedad de estilos predefinidos o incluso usar un diseño personalizado Ahora te voy a mostrar como puedes hacerlo de manera fácil y efectiva Muy bien, el proceso que vamos a hacer es bastante sencillo y práctico Como pueden observar aquí el cursor que tenemos es un cursor simple, sencillo Vamos a dirigirnos por ejemplo a las opciones de configuración o simplemente aquí en la barrita de búsqueda colocamos cursor o mejor dicho puntero para ir un poco mas directo Y miren que aquí nos aparece la opción que dice cambiar el aspecto o la velocidad del puntero del mouse Vamos a darle clic allí y nos va a abrir las opciones de las propiedades del mouse En este punto por ejemplo, si le damos donde dice punteros, aquí en esta parte de la izquierda vamos a darle o encontrar varias opciones como tal Si encontramos por ejemplo la opción de esta que se muestra aquí miren que nos puede aparecer de este punto Si encontramos aquí nos va a aparecer así, simplemente le damos en aceptar y ya va a empezar a cargar y miren que siguió igual ¿Qué podemos hacer en este caso si no nos aparece esto? Bueno, es muy sencillo Nos vamos a ir a las configuraciones de nuestro dispositivo Y una vez que estemos allí en las configuraciones nos vamos a ir a la opción que dice personalización Y una vez que estemos allí le damos a la opción que dice Cuando ya estemos ahí en las configuraciones de nuestro dispositivo Vamos a irnos a la opción que dice accesibilidad Y aquí en accesibilidad vamos a encontrar la opción que dice puntero del mouse Y miren que nos muestra la opción de cambiar el color del puntero como tal Esto también lo podemos hacer y se va a ver un poco más llamativo nuestro puntero Podemos escoger lo negro, miren que es este que se muestra aquí Podemos escogerlo desde este punto, miren que cuando estamos sobre una letra se va a colocar en blanco Miren ustedes, o va a cambiar de color, así es Y este que lo podemos cambiar de otros colores mucho más vibrantes En este caso miren, podemos colocarlo amarillo, verde, fucsia, azul, morado, entre otros más Y si queremos elegir un color un poco más aparte de lo que se nos muestran allí Podemos darle allí, miren que ahí nos muestra más opciones en este caso Podemos escoger por ejemplo un azul, miren un azulito así como este Le damos en listo y ahí nos va a aparecer completamente nuestro puntero allí Podemos cambiarle también el tamaño, miren, y se va a ver un poco más grande Así está, vamos a dejarlo en 5 y se va a ver de este tamaño En resumen, cambiar el cursor en Windows 10.8.7 es un proceso fácil que te permite personalizar tu experiencia de usuario Sin necesidad de instalar programas adicionales Ya sea que quieras darlo en toque único a tu escritorio o simplemente prefieras un diseño diferente para el cursor Los pasos descritos en este video te van a ayudar a hacerlo de manera rápida y efectiva Además, la capacidad de personalizar y guardar esquemas te permiten experimentar con diferentes estilos Y también elegir el que mejor se adapte a tus preferencias No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós